¿Qué consejo nos darías a los uruguayos para construir un ecosistema emprendedor que realmente nos agregue valor a todos los actores? La sistema incubadora para startups tiene cinco partes cuando funciona. Y estas cinco partes siempre están en función uno con el otro. Primero, hay startups en una cantidad, en una densidad de startups. Segundo, las universidades están dentro de la conversación. Tercero, el gobierno está dentro de la conversación. Tienen una habilidad de cambiar los leyes o ver que los leyes o reglas que ya tienen en función no están funcionando y pueden ver que se puede abrirse a cambiarlas un poquito. Cuarto, hay dinero, digamos, de riesgo. Hay dinero que la gente tiene para arriesgar, para ayudar a esas otras tres partes. Y al final, hay una infraestructura. Eso yo lo llamo el nexus. Y esas cinco partes tienen que estar en función juntos, intercalados, intercalados, para que realmente se pueda hacer algo. Si no hay los cinco, no funciona.